panadería peter pan calle constitución de 1857 número 208 colonia benito juárez conchas donas mantecadas orejas chilindrinas cuernitos rellenos de queso crema glorias yoyos y el tradicional bolillo además contamos con un extenso surtido en pastelería pizzas y abarrotes panadería peter pan del horno a tu mesa transmisiones automáticas yañes los especialistas tenemos el más grande surtido en transmisiones automáticas cremalleras bombas hidráulicas y refacciones además de contar con el mejor servicio especializado preguntas sin compromiso al 44 44 50 64 92 transmisiones automáticas yañes los especialistas regresamos mis amigos dios europeos después de escuchar el podcast de la chula oye bueno pues estamos comentando de esta super agrupación industria del amor la única industria que no contamina super románticos estos cuatro romanticismo no 100% románticos y quien no recuerda que cuando estábamos en la época por ahí de la secundaria pues esas canciones nos hacían enamorarnos más y muchos de verdad que si se enamoraron de verdad y con todos estos temas todavía existen casados si te tocó ver esa es ese tipo de las parejas las parejas de la secundaria que los ves ahora ya que con familia y todo el rollo que aguante tantos años así es tú ya llevas como que como seis matrimonios lo que sí recuerdo muy bien es que en aquella época bueno pues tenía yo por ahí este que andar con una chava y si escuchaba la música de industria del amor ponía un cassette y luego le ponías pausa para estar escribiendo y me dijo la chava o sea le mandé la carta a la chava y me dijo esto es tu letra es de tu inspiración así es bueno y del ocio nos podemos esperar todo labioso el hombre y siempre escribiendo muchas cosas pero ya bueno hablando en serio pues industria del amor lo estabas hablando en serio no si no yo a ver el ocio siempre me saca de control oye oye mi chula recordemos también los atuendos de allá ya lo comentamos los atuendos como los chavos como andaban vestidos como vestían como traían la melena larga el pelo largo hasta se lo rizaban entonces son épocas todos queríamos andar igual no así es ahora ya han cambiado totalmente este las agrupaciones las modas pero antes la música antes su trajecito el cabello bien rizadito todos muy guapos el bigotito y el 100% pues dedicados a lo que era el amor aún bueno aún están activos y aún siguen conquistando con sus bonitas canciones bueno pues ahí está y hablando de esos temas le voy a dedicar un súper tema un súper vídeo a la chula porque tiene unos ojos lindísimos le voy a dedicar algo de industria del amor que se llama enamorado de tus ojos vamos a verlo esto es patrocinado por panaderías peter pan vamos y regresamos mi chula claro que sí y recuerden sigan mi página la chula ocio ocio grupero para todos nuestros contenidos que siempre hacemos con mucho amor para todos ustedes vámonos claro que no se están a poner en tu lado y secar ese beso que solo te lejo mi voz a te puro mandar